En categoría juvenil fue bárbaro el año que tuvieron, lo que nos propusimos lo logramos que fue terminar invicto el año y llegar a semifinales también, bien acomodados que también lo pasamos muy bien en las semifinales, no fue el primer tiempo bastante duro en una cancha de agua que nunca habíamos jugado, lloviendo, llovía lo loco pero no, muy bien las chicas, el segundo tiempo empezaron a jugar como ya saben y no, lo pasaron, no es de malo pero lo pasamos por encima del otro equipo que le hicimos 5 goles, bárbaro, así que bueno, ahora nos preparamos en la pista nos estamos preparando en pista porque el que se viene es difícil y sabemos que nos van a ir a marcar ciertas jugadoras como soy Genaro, Meliana, Areto, Alma Flores que son las goleadoras, que son de mucha técnica y bueno, entonces trabajamos en pista todos los trabajos reducidos para que ellas tengan el control en la cancha de agua también así que bueno, estamos haciendo lo mejor posible para prepararnos para la final del domingo el rival es Yoxina que fue el rival de ustedes durante todo el torneo Yoxina fue el rival nuestro durante todo el torneo, que siempre estuvo acá, estuvo atrás nuestro que fue los partidos contra ellos, fueron los dos partidos más duros que hemos tenido durante el año que siempre ganamos los dos partidos y los ganamos 2 a 0 pero en los últimos minutos le hemos convertido los goles tienen muy buenas jugadoras ellos, así como las tenemos nosotros también muy buen equipo tienen así que el domingo también lo demostraron ellos, que están muy bien para la final en todas las líneas, muy bien tuvieron las chicas, las estuvimos viendo, fuimos antes para verlos a ellos y como ellos también se quedaron a verlos a nosotros así que bueno, nosotros nos preparamos y ellos también van a estar preparados nosotros llegamos muy bien también ¿Y qué es el sabor amargo de primera? porque estuvieron a nada de pasar a la final, de cumplir con el objetivo Claro, es decir, estamos tristes por eso tenemos algunas chicas tan juveniles que están muy dolidas por eso tuvimos dos segundos faltó dos segundos para que terminara el partido que bueno, son cosas que se dan así, por ahí un error arbitrar y bueno se dan como se dan pero nada, como le dijimos las chicas, salimos con cabeza en alto porque también tuvimos un torneo bárbaro lo que nos propusimos lo hicimos dijimos la fase regular, terminarla invicto la terminamos las semifinales jugaron el mejor partido de todo el año, pobrecitas porque la verdad, cuando vos lo jugabas muy bien como lo jugamos nosotros lo terminamos perdiendo perdiendo por penales porque en el partido, en los minutos de partido siempre lo tuvimos ganando y bueno, falta dos minutos nos convirtieron un gol y bueno, nos fuimos a penal y lo perdimos a penales pero de mi parte, orgulloso de las chicas, felicitarlas darle todas las gracias del mundo por haberme aguantado que soy insoportable nada, muy agradecido a todas las chicas de primera y nada, que sigamos para adelante como hablamos, hasta hoy día estuvimos hablando vamos a seguir hacia adelante están todas bajoneadas pero con ganas de seguir así que le vamos a seguir metiendo vas a hacer un resultado lo que ya nadie puede negar lo que está a la vista lo que es real es el crecimiento que ha tenido el hockey en el San Miguel eso sí lo hablamos otra vez también sí, el crecimiento en las categorías juveniles se viene notando desde este año y la primera también que antes nosotros apostábamos a decir, bueno, vamos con juvenil a ver qué es lo que pasa con primera y este año apostamos a las dos categorías y lo logramos el crecimiento de las chicas de primera el equipo que se formó es muy bueno es muy lindo el equipo que se formó muy competitivo estamos a la altura de cualquier equipo que le tengamos que hacer partido ninguno nos ha pasado por arriba si hemos perdido dos a uno más de eso no hemos perdido el año que viene estamos preparándonos también porque suben más juveniles a primera así que vamos a apostar a primera a full el año que viene un año que viene y y y y y y y y Gracias.